Capturan a Alexis Villalona. Policía Nacional captura a Alexis Villalona en la Comunidad del Fundo, en el municipio de Baní, provincia Peravia. La información fue confirmada por el vocero de la uniformada, Coronel Diego Pesqueira. La Policía Nacional capturó al prófugo Alexis Villalona, mediante una intervención realizada en la Comunidad del Fundo, en el municipio de Baní, provincia Peravia. Así lo informó el encargado de comunicaciones de la uniformada, Diego Pesqueira, quien adelantó que la captura fue en Baní, donde se sospechaba estaba escondido.